nuevo día en londres ya último día porque mañana nos vamos a primera hora así que último día que vamos a aprovechar ya hemos visto prácticamente todo y vamos a ir a ver el mítico paso de cebra de los beatles y los estudios que están al lado y va a ser un poco luego tranquilo un paseo y vamos a comer al piso y por la tarde vamos un paseo ya de despedida pero vamos ya creo que nos hemos fatiado londres entero y me he puesto tres capas de ropa por arriba la de polipiel los pantalones de leopardo botas y bolsito no 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 y 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 llegamos al estudio donde graban los beatles y y ese de ahí es el paso de cebra el famoso paso de cebra de la portada del disco vamos a ver si podemos sacar una foto rápida desde allí y todo lleno de gente para sacarse fotos ya está foto hecha todas estas calles y barrios son súper tranquilos pero para donde más tráfico pasa es donde el el paso de cebra sí que es verdad que yo lo recordaba diferente como que pensaba al principio que no era ahí pero bueno el estudio la verdad es que yo no lo vi sólo fue lo que se le pasó de cebra está al lado y y nada pues está bien para sacarte una foto y la foto que tengo éramos cuatro la última vez y está guay así que nada vuelta al apartamento comeremos descansaremos y luego daremos una vuelta por la zona y ya en casa la verdad es que se nos ha hecho un poco bola hemos ido a dar un paseo bastante largo con mi amiga Cris la que vive aquí y así nos despedíamos y a ver si voy a tomar unas pintas que me he tomado bastantes pero bueno hemos estado hablando así que guay ya estamos en el hotel vamos a cenar y y nada mañana tenemos que madrugar porque a las siete y media así tenemos que salir de aquí y y coger el metro luego el tren para llegar al aeropuerto así que nada me despido mañana sigo grabando voy a cenar sushi que tengo un montón de ganas así que nada ahora sí que sí nos vamos son las siete de la mañana o antes y nos vamos a coger el metro que vamos a ir a Notting Hill que está aquí cerca y ese nos lleva directo sin tener que hacer transborda y nada a Liverpool Street y de Liverpool Street cogemos el tren que nos lleva al aeropuerto en metros supongo que estemos unos 20 minutos y luego son 45 así que a ver si llegamos ya por lo menos llegamos pasamos el control y todo y así pues ya estar relajados yo tuve un sueño que me muero y ya en el aeropuerto la verdad es que hemos llegado súper pronto en cuanto llegamos llegamos a la City media a Liverpool Street y a menos 20 salía el tren así que súper bien pasamos el control ya súper rápido en el aeropuerto y aquí estamos ya quedan como dos horas de horas de espera así que café porque un poco en mi vida ayer me tomé tres tintas y parecía que me había bebido la costumbre o sea la no costumbre de beber así que nada hoy voy a tener una fiesta como vamos o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.